En el medio y en la nada es mi tercer álbum discográfico, es un álbum que se está distribuyendo de manera gratuita a través del sitio web krails.com. Tengo la sensación que en el medio de la nada es un álbum que cuenta historias de esta ciudad, cuenta historias de Caracas, el hecho de que durante el transcurso en que se lanzó Dosis y lanzar este nuevo álbum en el medio de la nada recorrí algunos capitales de Suramérica que me marcaron, empecé a darme cuenta que mi música estaba fuertemente influenciada por lo que es mi vida en esta ciudad, yo nací en Caracas y me siento caraqueño en cualquier lugar del mundo entonces en el medio de la nada cuenta una buena parte de mis historias o de la vida que llevo en esta ciudad. Cuenta con la participación de gente a la cual admiro y respeto mucho, por ejemplo Diego Márquez quien coproduce conmigo algunos de los temas, hace la mezcla de algunos de los temas e inclusive hace el mastering del álbum en su totalidad también canta conmigo un tema Breaker Mark, también aparece en un tema Zeus Marquionda, otro amigo del mundo del Hip Hop, aparece Sujin Zavala, una amiga con la que vengo compartiendo tarimas hace mucho tiempo, bueno y no solamente en el ámbito musical sino también en el ámbito de las artes escénicas, de la danza, del teatro, del performance, aparece la mezzo-soprano Lilian López con quien compartía en una agrupación vocal que se llama Exacordes, yo nunca he tenido la intuición o la dirección de pensar en eso en el mercado, en el tema de publicar o tal vez pensar en todo esto de la fama, para mí el tema de componer, de escribir, de grabar es un tema eminentemente expresivo, como te dije fue un álbum que produje digamos de manera unipersonal pero que para llevarlo en vivo cuento con una cantidad de músicos que le aportan muchísimo al trabajo musical y a la puesta en escena estoy hablando de Germán Quintero en la batería, de Pablo Fernández en el bajo, de Sujin Zavala en los coros, de José Vicente Ziegler en los teclados y de Arwin Abreu en la guitarra, como en los álbumes anteriores, que es el miembro que permanece en la banda desde el lanzamiento de Tiempo Feroz en el año 2005 entonces en el medio de la nada pretenden montar un cabaret, todos los artistas que están trabajando en este proyecto lo que más nos motiva, lo que más nos llena de emociones es trabajar en la música pero estamos en un punto en que queremos mostrar un espectáculo que vaya un poquito más adelante y que pueda dejar en la gente otra sensación, además de ir a un concierto que se puedan meter dentro de un espacio que ilustre cual es mi perspectiva, mi visión, que quiero plasmar de esta ciudad que bueno para mí en el medio de la nada habla de Caracas que es la ciudad que nunca duerme arrancamos en mayo y la experiencia luego de hacerlo en el medio de la nada en el Río Teatro Caribe San Bernardino nos dimos cuenta que queremos presentar este álbum en espacios que sean más bien teatrales salas de teatro obviamente, pero también queremos probar en salas experimentales vamos a hacer los bares de rigor, porque bueno también sabemos que el rock es un medio de los bares y ahí también hay gente que está dispuesta y que quiere escuchar el material y que sabemos que va a disfrutar escuchar un espectáculo musical como en el medio de la nada sin toda esta estridencia plástica que nos gustaría plasmar pero bueno vamos a hacerlo al 100% en relación a la parte musical